Amplia propiedad de campo en venta. La propiedad está muy cerca de El Progreso. La propiedad está muy cerca de El Progreso. Tiene espacios que incluyen sala principal, baño de visitas, comedor, cocina, seis habitaciones, seis baños, estudio, sala familiar, área de lavandería, área de servidumbre, estacionamiento techado, área subterránea y piscina techada. El Progreso El Progreso El Progreso El Progreso El Progreso El Progreso El Progreso